Alfredo, felicitaciones. Qué carrerita, ¿no? La primera, comenzaste bien. Sí, la verdad que sí. Contame cómo la corriste. No, no, en caballo muy manso. Que cuestión que largue bien, no más. Está bien, no. Después corre dos. ¿Y después cómo la acomodaste? No, no, bien. Se acomodó enseguida él a correr. Un par de chilelites ahí nomás. Sí, sí. ¿A qué distante ve la diferencia? A los 150 metros, más o menos. No, a todos los... La gente, la familia, los dueños, todos. Todos los prescientes que están. Felicitaciones. No, gracias.